Es como esas mezclas de sabores Porque arriba nos van a dar la pinta de guinas ¿Arriba? Sí, una pinta, pinta ¿Pinta, pinta? Se llama pinta La birra Por eso uno le llama pinta en Bogotá también ¿Sí? Nosotros somos Marga y Gabo Y estamos muy felices Porque nos encanta compartir nuestras historias de viajes Y experiencias Para que ustedes también viajen con nosotros En esta ocasión estamos visitando a un país nuevo Y nos emociona recorrerlo junto a ustedes ¡Bienvenidos a Irlanda! Atrás mío se encuentra un monumento muy representativo De Dublín Que es The Spire También conocido como el monumento a la luz Y es una aguja De 120 metros Muy bonito Único Súper alto Así que si vienen a Dublín Es una parada obligada Atrás mío se encuentra el primer puente peatonal de todo Dublín Se llama el Wellington Bridge El puente de Wellington Pero la gente lo conoce coloquialmente como el Half Penny Bridge Y la historia es que para cruzarlo Cuando se creó Cuando se construyó La gente tenía que pagar Medio centavo O medio penique O un medio penny Y entonces la gente empezó a abreviarlo Y empezaron como Half Penny Que es medio penny Hasta Half Penny Bridge Entonces este es el Half Penny Bridge Caminando ya estaba haciendo hambre Así que dijimos en donde podamos comer Y yo creo que dimos en un lugar muy chévere Se llama Leo Burdock Y es un restaurante que fue fundado desde 1913 Y tiene una lista larguísima de personas famosas Que han venido a visitarlos Entre ellas Anthony Burdain O sea que sabemos que llegamos a un lugar espectacular Y pedimos una de las comidas tradicionales de Irlanda Que son los famosos Fish and Chips Que es pescado con chips Es como comida rápida Pero tengo entendido que es muy sabrosa Así que vamos a comérnosla En el parquecito de la iglesia de San Patricio Dublín tiene dos catedrales muy famosas Y muy antiguas Que son la catedral de San Patricio Que está atrás mío Y la catedral de Jesus Christ Las dos son muy lindas Muy estilo gótico Pero un dato interesante Que aprendimos al llegar a Irlanda Es que Irlanda es un país de Tal vez contradicciones O algo a lo que no estamos acostumbrados O sea que tú tienes que pagar Para entrar a una iglesia Pero todos los museos son gratis Así que dato curioso Pagamos 10 euros por persona Para entrar a la iglesia de Jesus Christ Atrás mío se encuentra Una estatua muy famosa De la ciudad de Dublín Y es la estatua de Molly Malone Y la leyenda urbana dice Que si les toca sus preciosos tesoros Buena suerte Así que esposito Te doy permiso Nos encontramos en el vecindario Más famoso de todo Dublín Que es Temple Barn La historia es que Había un señor Que se llamaba William Temple Que compró un terreno Y todos los días Para poder llegar a su casa Tenía que pasar por ese terreno Que era como un barn Que se le conoce en inglés Y era un terreno lleno de tierra Y la gente lo empezó a conocer Como el barn Del señor Temple Y ya entonces llegó el momento En que era tan famoso Que se volvió el Temple Barn También algo interesante Es que en esta área Había muchas casas públicas En donde trabajaban Personas que pues tenían Trabajos alrededor Y es lo que se le conoce en inglés Como Public Houses Y que se le empezó a abreviar Y se le empezó a conocer Como Pubs Entonces la palabra Pubs Donde viene la gente A tomarse su cervecita Viene de esta área Y estamos de regreso En Temple Barn Y el ambiente cambió Completamente De la mañana a la noche Está súper animado Hay mucha gente Música en vivo Restaurantes, Pubs Es un lugar imperdible Que tienen que venir A experimentar La vida irlandesa La vida dubulines Estamos listos Para probar El desayuno irlandés Y llegamos a un restaurante Que ayer estuvimos pasando Y estaba súper ocupado Que no nos pudieron atender De lo ocupado que estaba Y ahí sí vinimos Tempranito El servicio está genial La gente es tan cálida Tan bonita Que estamos muy emocionados Yo me pedí El tradicional desayuno irlandés Con un cafecito Con baileys Mi esposito Té con huevos Revueltos Y les preguntaron Que estaba mal con él Música 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 Si les gusta caminar y disfrutar de los parquecitos, les recomendamos mucho St. Stephen's Park. Según leímos, dicen que es el parque más bonito de todo Doolin y está preciosísimo. Nos recuerda bastante a Central Park porque está en el medio de la ciudad, hay laguitos con mucho verde alrededor. Muy bonito, así que súper recomendado. Cremita de comida de mar. ¿Y yo qué pedí? Tú pediste un stew de carne, o sea, como un estofado de carne pero que está marinado en cerveza Guinness. Acabamos de salir del pub más antiguo de toda Irlanda que fue fundado en 1198 y la experiencia estuvo fenomenal. El lugar es único, la experiencia es increíble, es pequeño, tiene recodecos y tanto la cerveza como la comida estuvieron excelentes. Así que súper recomendado, añádanlo a su lista si vieron para Irlanda. Una parada olvidada que deben hacer en su visita a Dublín es en la Universidad de Trinity. En ella se encuentra la biblioteca de Trinity que es espectacular, antiquísima. Y en ella se encuentra el libro de Kells, Book of Kells, uno de los manuscritos más antiguos con los cuatro testamentos de la Biblia. También está una biblioteca preciosísima y ahí también está el arpa más antigua de toda Irlanda y el símbolo de la famosa cerveza Guinness. Vamos a entrar a la atracción turística más visitada de toda Irlanda que es la cervecería Guinness, es donde la hacen y ahí mismo está el museo, ahí mismo nos van a dar toda la explicación. Vamos a entrar aquí a una de las partes preferidas de este museo que es Experiencia de Cateo. Entonces, vamos a probar la cerveza. Y aprendimos que es que esto es un arte, esta cerveza tiene un proceso increíble, nada más está hecho con cuatro ingredientes. Entonces, en este lugar, que es en realidad la fábrica, ellos también tuestan la cebada, se tuesta a una temperatura específica, ni más ni menos. O sea, que los procesos de calidad son bien, bien únicos. Entonces, ¿tiene su ciencia? ¿A quién lo iba a pensar? Ya le estoy agarrando cariño a la cerveza. Ahora, yo no soy de cervezas negras, pero ya la hemos probado justamente ayer. Tiene un sabor único, es de las pocas cervezas negras que verdaderamente tiene un sabor bien bueno. Entonces, creo que esta noche vamos a volver a pedir cerveza Guinness. Tras mío está un pescado montando bicicleta. Y es muy chévere porque hay una frase que dice que una mujer necesita un hombre como un pescado necesita su bicicleta. O sea... Gracias por acompañarnos a este recorrido. Nos encantó recorrer este hermoso lugar junto a ustedes. Si les ha gustado nuestras historias, los invitamos a que se suscriban a nuestro canal. Le den click a la campanita para que reciban notificaciones de nuestros nuevos videos. Y nos vemos en la próxima aventura. Gracias por su apoyo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!